Como regalo, como regalo para nuestro público, empezamos con un rey de reyes, estas imágenes de Luis Miguel en Ciudad Juárez, que pues estábamos preocupados la noche del viernes porque estaba cayendo una tormenta tremenda, esa es la realidad, en Ciudad Juárez, la gente estaba muy asustada por el concierto, todo salió bien, también que pues Luis Miguel decidió salir a cenar justamente allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las redes sociales inundadas este fin de semana con las imágenes de Luis Miguel saludando en un restaurante con un supuesto anillo en donde todo mundo está especulando si ya se casó con Paloma Cuevas, si ya se comprometió en qué consiste este anillo y bueno, hay varias versiones al respecto, Joel. Pues mira, yo creo que más comprometido ya no puede estar, o sea, va de vacaciones con ella, ella la sigue por los conciertos que se puede, conviven en familia, bueno, esto del anillo, claro que ha levantado mucha especulación, mucha expectativa, pero más que eso, Flor, también en Juárez todo el mundo está encantado porque dicen qué raro y qué increíble es ver tan cerca a Luis Miguel, todo el mundo quedó fascinado con Luis Miguel en ese restaurante asiático. Ana, no puedes ni hablar. Mi esposo, mi esposo, mi templo, mi todo, lo amo, pero yo sí siento que ese anillo tiene un mensaje, es decir, un poder como el anillo con el señor de los anillos en Sauron, así. Yo sí siento tu voz, ¿y por qué? Porque él nunca anda con anillos, la verdad, eso en primera. Entonces yo sí siento que significa algo. Ahora me encanta ver a este Luis Miguel que saluda a la gente, que la choca, ¿no? Con el puñito, con el público, esto sí es nuevo y novedoso para nosotros, ¿no? Y más en una ciudad como Ciudad Juárez, que luego hay mucho señalamiento social a esta ciudad, pues lo veo muy bien, me encanta que lo esté haciendo, nos abre como el panorama. Ahorita justo que lo veía estaba pensando, mira, si Luis Miguel va a Ciudad Juárez, ¿por qué la gente luego tiene miedo? Tal vez que todos podríamos ir a Ciudad Juárez y no pasa nada, ¿no? Le dio brillo, le dio brillo a la ciudad, la presencia de Luis Miguel César. Y el que tenga apariciones públicas de este tipo, por supuesto que para cualquier lugar donde haga eso, obviamente cambia la perspectiva de cualquier punto, ¿no? Exacto, la social. Pero aquí obviamente también hay que ver un punto, miren, trae mucha seguridad. Bueno, pero porque es Luis Miguel. Tampoco es como que ande, claro, claro, porque es Luis Miguel, por un tema también de, pues, que pueda llegar a cenar en paz, que pueda convivir con quien va a ir a comer, a cenar. ¿Dónde habrá ido a cenar? Ha de estar rico porque él siempre está... Con respecto al anillo, hay dos versiones. Una, que Luis Miguel, al ver que la prensa tomó atención, o los celulares que estaban ahí tomaron atención al anillo, de hecho hay una imagen donde lo guarda en el bolsillo. Pero hay otra versión de la prensa local que también dejó en la mesa en donde explican que en el restaurante asiático donde cenó Luis Miguel, les regalan justamente un anillo en señal de que son clientes distinguidos. Y que por esa razón Luis Miguel portaba el anillo y después se lo quitó y lo guardó en el bolso. O sea que está casado con la comida japonés. Sí, ahí se ve justo. Yo creo que lo que dice Joel es cierto, está más que comprometido con Paloma Cuevas. Hay una versión de la prensa española que asegura se va a ir a vivir a España, que ya está haciendo todos los preparativos para tener su casa en España. Y bueno, más que comprometido, ya está. Yo sí creo que ahí se queda mi Luis Miguel, está bien, me encanta, como vengo diciendo desde que comenzó esta relación, este romance, por decirlo así, me encanta ver a Luis Miguel como que en esta plenitud con una persona más cercana a su edad, se nota que está consolidando otros ideales en este momento de su vida y pues está bonito. Se nota pleno. Los que queremos a Luis Miguel, yo lo quiero como artista, me da gusto verlo feliz, exacto. Y bueno, de Luis Miguel.